¡Suscríbete al canal! Lo sé, voy a llegar pronto, pero tengo un trabajo de niñera. ¡Damian, vuelve aquí! Que mi padre llamara a una niñera es insultante. Fui criado por la Liga de Asesinos, entrenado por guerreros feroces. No necesito a una inepta jovencita que me cuide como si fuera un mocoso. Bien, pero los asesinos pequeños y sabiondos necesitan dormir. ¡A la cama! ¿Dormir? Soy el heredero de Batman, el nieto de Raz al Ghul. Yo no... yo no duermo. Damian, tengo que ayudar a mis amigos. No puedo perder el tiempo contigo. Bien, no quiero hacerte perder el tiempo, ya que al parecer no soy uno de tus amigos. Ah, lo siento. No quise decir... ¿Puedo arroparte o leerte una historia? Eso es innecesario. Buenas noches. Bueno, que descanses. Wonder Woman, voy en camino. ¡Guau, más lento! ¿Cómo es eso de que desaparecieron? ¡Robin! Tenemos al Chico Maravilla. Déjanos en las sombras y no le haremos daño. No, no lo creo. Voy a rescatarte, Damian. ¿Qué? Bien, déjenme adivinar. ¿Me capturaron mientras dormía? ¿Me mantuvieron dormido con magia? ¡Qué gracioso! ¿Acaso no saben quién soy? En serio, son muy malos en esto. Si realmente quisieran atarme, evitarían el nudo básico. Sugiero un haz de guía o un vuelta de escota. Basado en el análisis inicial de la Tierra, la supercomputadora dice que esta composición en particular está llena de energía eléctrica. No hay forma de que las criaturas de las sombras entraran a mi habitación salvo por mi teléfono. Entonces, utilizaron una combinación de ondas de radio y corriente eléctrica. Y yo sin mis paticroquetas. ¡Excelente! Por lo menos este nudo será un pequeño desafío. Ahora, hablemos de las apariencias. Aunque no sugiero que uses una capa de murciélago, te recomendaría algo poco más dramático. Ratchet... ¿Robin? Debí imaginarlo. ¿Bad Girl? Tengo las cosas totalmente bajo control. Tú ve a ayudar a tus amigos. Eso hago. Robin, lo siento. Por lo que dije, no eres una pérdida de tiempo. Me alegro de que estés bien, Chico Maravilla. Vamos, Bad Girl. Te permitiré arroparme, pero no puedo prometerte que vaya a dormir. ¡Gracias! 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 Solo has de soñar con tu capa. A volar y al mundo salgar por tener acapa. Las veces super heroines. ¡Las super heroínas!